Hola a todos y sean bienvenidos una vez más, yo soy Lorena y este es mi canal Catilore, hoy viernes, pero hoy también será viernes de especiales de octubre, o sea que quedan pocos días para el 31, vamos a aprovechar cada video que subimos para traer un especial de octubre, así es que si, viene uno más para darles otra opción para que decidan que usar ese 31 de octubre a pedir sus dulces o simplemente a salir a divertirse, bien, recuerden, si eres dado por aquí y aún no te has suscrito al canal que estás esperando para hacerlo, si es súper fácil, simplemente dale el botoncito rojo que aparece aquí debajo y después a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise, cada que suba un video y recuerda verificar que la campanita diga todas las notificaciones, de esa manera siempre las recibirás, si, también recuerden que tengo un código por el 15% de descuento en la cajita de descripción junto al enlace en el cual pueden utilizarlo por pestañas, esponjas, esponjas estilo velvet y también por brochas que se ven muy lujosas, pero no se crean, se ven lujosas pero no son caras, así es que aprovechen porque a su vez pueden conseguir su 15% de descuento, así es que si, también recuerden seguirme en las redes sociales que están todas en la caja de descripción, así es que vamos a empezar, bien, bien, hoy nos venimos algo granjerita, pero ya se dieron cuenta por qué, este look que voy a hacer el día de hoy me lo sugirieron cuando realicé el look de la calabaza, alguien me dijo que por qué no intentar hacerlo y dije por qué no, vamos a hacer un espantapájaros, por eso el look y después todavía lo vamos a complementar para que este espantapájaro quede perfecto, así es que comenzamos para que se nos haga muy largo, igual vamos a hacer un espantapájaros un poco glamoroso, por decirlo así, le vamos a poner un toque glam al asunto, si no es como, no es este canal, siempre hay un toque glam en lo que es los maquillajes e incluso las fantasías y artísticos, si es que comencemos, voy a empezar con un tono naranja, a modo de transición, porque le quiero dar el espantapájaros generalmente es para ahuyentar a los cuervos que se quieren comer las caladosas, o el maíz, así es que por eso estoy usando un poco los tonos naranja, tonos calabaza, no me voy a extender mucho lo que es el maquillaje, porque ustedes me han visto hacer maquillajes de ojos muchas veces, ahora voy a poner un toque de un tono marrón, como se darán cuenta con la misma brocha no la cambié, con una brocha limpia y un color naranjita un poquito más claro, voy a difuminar hacia arriba, con un poco que es un piso muy seria, con un poquito más oscuro, ya está aquí cesarear acumulado aquí, Military Concentrar aquí Pero Solo lo concentro aquí en esta parte Sin extenderme al resto Lo voy disfuminando hacia arriba Y de esa forma Logro hacer la dimensión que busco Sin cambiar el resto de los tonos Hay un glitter naranja Que queda muy bien para la ocasión Vean esto No me preocupo que el glitter quede muy cerca de la línea del ojo Porque voy a hacer un delineado y pegar pestañas Así es que Si no me acerco demasiado mejor Porque no va a intervenir O dificultar poner El delineador O la pestaña Con el primer naranjita que usé El naranja más oscuro Termino esta parte Termino esta parte Y con el naranja clarito Aquí Lo vamos a ver clarito Vamos a ver el naranjью más oscuro, el marroncito más oscuro que tomé y apenas voy a hacerlo aquí en la esquina en el tercio exterior del ojo. Por supuesto, vamos a iluminar el largo de la ceja y el lagrimal. Vamos a hacer un delineado, pero lo voy a hacer en gel que es más fácil de hacerlo en gel cuando tenemos glitter. En este caso vamos a hacer un parche aquí a modo de cachete. De aquí voy a tomar el color, el tono de rubor más oscuro. Para darle más oscuridad intensiva, quiero mezclar los tonos. Y ya listo, lo voy a rodear. Lo voy a hacer con el negro. ¡Gracias! 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 Y ya doy las costuras a modo de parche. ¡Gracias! No sé si es, vamos a poner un poco más de contorno aquí. Por supuesto, un espantaj pájaro glamouroso no le puede faltar el iluminador, la morca no le puede faltar. Ahora vamos a hacer lo mismo en la nariz. Ay, me da lástima hacerlo en la nariz, me quedo muy bien el contorno. Pero bueno, también tenemos que hacerlo aquí. Todo alrededor. En este caso lo vamos a hacer con un solo marrón. Hago lo mismo. ¡Gracias! 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 Y ahí, vean que hicimos otro parche, aquí, con sus costuras, de este lado también, y mi nariz, que quedó extraña. ¡Gracias! pero ahí está mi versión de un espantapájaros espero que les haya gustado esta versión que como se darán cuenta no utilice nada de efectos especiales nada extraño todo maquillaje que uno puede tener en la casa los colores también simplemente agregué una camisa cuadrille para el efecto espantapájaros y un sombrero si ustedes tienen algún otro estilo de paja o lo que sea también puede servir y ahí tienen un espantapájaros me hice aquí dos colitas porque esta espantapájaros es una niña pero espero que les haya gustado esta versión que le den like que comenten aquí debajo que les pareció que lo compartan con todos sus amigos y como siempre les digo síganme en mis redes sociales así que si realizan este maquillaje si lo intentan recrear quiero que me etiqueten en alguna foto quiero ver sus recreaciones de un espantapájaros esta es mi versión quiero ver las de ustedes así que síganme en mis redes sociales que están todos en la caja de descripción junto con el código de descuento recuerda 15% de descuento así que les sale baratísimo ya me estoy yendo así es que si aún no te has suscrito a este canal y esperaste hasta este momento que estás esperando para hacerlo súper rápido súper fácil y gratis simplemente botoncito rojo que aparece aquí debajo y después de la campanita de notificaciones y verifiquen que si ya están suscritos a este canal verifiquen que su campanita diga todas las notificaciones porque si no puede ser que no les llegue correctamente las notificaciones así es que asegúrense de que diga todas las notificaciones ya sea en pc o en celulares disfruten su fin de semana los estoy viendo la próxima semana con más propuestas para todos ustedes y por ahora adiós ¡Gracias!